Y yo que dice que pasa gente, estamos a lunes, por fin, me la tiré todo el día durmiendo porque descanso hoy y mañana, eso quiere decir que mañana habrá directo, Dios mío de mi vida, un martes que pueda ser directo, que no trabajo y lo mejor de todo, que puede ser que venga mañana la actualización, que lo más seguro es que no venga, gente, que a lo que vengo yo voy a venir en este vídeo, si gente, este vídeo trae malas noticias. O sea, ya hemos visto un par de cómo trabaja Rostal, bueno, ya lo vimos con el tema de los roles, pero el pase de fuera de vídeo terminó el 18 de noviembre, estamos en diciembre, aún nos han anunciado otra línea y esta gente se lo toman un poco a lo que viene siendo, acaba la fecha de las cosas y luego nos tiramos otro mesecito para meter algo, ¿no? Es decir, el 18, el 17 acabó el pase de forajido y ahora se tiran otros 3, 4 semanas hasta meter el próximo, ¿no? Pues así sucesivamente vamos a estar siempre con Rostal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mañana sale la actualización del Call of Duty y decir no creo que vayan a sacar nada, pero ahora qué pasa aquí, tío, que van a empezar otra vez con los descuentos, pues sí, seguramente, gente, seguramente mañana vengan descuentos y poco más, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis ya. ¿Qué pasa? Que ojalá venga lo gordo, pero me extraña a mí que siendo un pase de forajido y creo que van a meter algo más de sorpresa, no le vayan a publicitarlo, ¿vale? Es más, ellos mismos dijeron que iban a pegarle un buen meneo al marketing, que estuviéramos atentos a la noticia porque lo iban a promocionar un poco unas semanitas antes, ¿vale? La gente así, ¿qué? Nada, que mañana seguramente no haya nada, seguramente haya directo, yo porque seguramente haya descuento, la típica nota de parche, ¿no? El típico contenido de todos los martes, que eso sí está bien, ¿no? Veremos ver ahora qué hace con el tema de los fugitivos, a lo menos no nos meten ningún fugitivo ya, que está claro que no nos lo van a meter, pero quiero ver lo que es la parte esta del tema de Malandasar y etcétera y etcétera, ¿vale? A ver si siguen metiendo cosas de esas o tampoco, ¿vale? Y eso es todo, ¿vale? Gente, eso es todo por mi parte, la verdad es que no me espero nada mañana, a no ser que lo haga todo de imprevisto y lo saquen todo así a la virulez, por sorpresa, que ojalá, la verdad, porque mañana no trabajo y va a venir bastante bien, va a venir bastante bien, ¿no? Pero bueno, que mañana saca la actualización del Call of Duty y no creo tampoco de que quiera... Hombre, la verdad, que son dos juegos muy distintos, pero la mayoría de las personas ahora mismo, Red Sea como que la tiene muy, muy abandonado, ¿vale? Por mucha actualización que venga aquí, el Call of Duty es Call of Duty y se lleva mucha gente también, no creo que quiera competir ahora mismo, Red Sea, Rostar mismo, ¿vale? No creo que se ponga, no creo, que se quiera poner a competir a ver quién la tiene más grande, ¿vale? O con Call of Duty ahora mismo, ¿vale? En estos momentos tal y como está el juego. Por eso mismo mañana no creo que venga nada, pero bueno, ahí está la esperanza, ¿no? Siempre queda esa chispita, ¿no? De, bueno, algo vendrá, ¿no? Por lo menos. Y sí, gente, algo vendrá, pero no creo que sea el pase ni desforajido ni mucho menos la gran actualización que dice que va a haber. Así que nada, gente, lo siento mucho, mañana nos vemos, es un vídeo rápido, va a ir diospre porque me lo ha tirado todo el día hoy, haciéndome manolitas en la cama porque tenía ganas de estar desreglar en la cama viendo vídeos, viendo tonterías en YouTube y esas cosas, ¿vale? Eh, lo dicho, a esperar mañana, mañana tendréis directo, no sé si por la mañana, bueno, por la mañana no, sobre las 5 por ahí, 5 a 7 más o menos, ¿vale? Eh, nada, hablaré con Golum y con Jorge y nos meteremos a ver si podemos. Yo seguramente sí, ¿vale? Yo, hablo de ellos, no sé si podrán. Pero vamos, que estaremos aquí al prender cañón y si con lo que sea no meter nada haré una cuadrilla e iremos a por todos los fugitivos, ¿vale? Todos los fugitivos legendarios en el mismo directo. Así que nada, gente, a seguir esperando. Yo ya lo dije, ¿saldrá la semana que viene o la otra? Más bien la otra, ¿vale? Sabiendo ya cómo son las máquinas de estos derrotar. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale like y que poco a poco estamos recuperando la rutina del canal, ¿vale? Que ya perdí hace un mes. Por culpa del trabajo, etc, etc, ¿vale? El trabajo y mil cosas, porque trabajo, estudio, etc, etc, ¿vale? Y me iba a reventar la cabeza. Estuve un mes paradito para todos los nuevos, ¿vale? Estuve un mes paradito, yo estaba full en YouTube, ¿vale? Era el clen. Y nada, las cosas, el verano se va, etc, etc, y hay que volver a la rutina, ¿vale? Y me ha costado volver a la rutina, las cosas como son. Pero bueno, que poco a poco vamos a ir dándole cañita al canal, por eso quiero que te suscribas. Creo que es bueno para ti y para mí. Y le daremos caña a este juego y a algunos más que vendrán, ¿vale? Que no voy a tener ningún problema en subirlo y jugar con ustedes. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Máquina de mi caballo se ha vuelto loco. Ok, viene ahí una hembra buena. Hasta luego, adiós. 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 Adiós.